Ahora el tema es que no sé cómo... Ah, acá puedo elegir una carita ¡Ayúdame, chavo! A ver, se bubió... ¿Qué hace Alfredito? No te escucho, Alfredito, eh Se te escucha re bajito, Alfredito Ok, ir al antiguo pombo grabar algo que dé miedo Subirlo a escaritu Hacerse viral Ok, entonces tengo que hacer... Hacer crecer nuestro canalcito de escaritu ¡Ah, ¿no entraste? Para, no puedo ver tu nombre ¡Ya sé, gato! Viste que cuando hablo como que se me hace un efecto en la carita Sí, 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 sí ¡Míralo, hombre! ¡Míralo cómo está brillando, güey! ¡No! ¿Qué es esa cara, güey? No sé, ¿dónde se puede poner la cara? Si no que se comunique con el lenguaje de señas del juego Lo perdimos, lo perdimos ¡No, güey! ¡Se murió! ¡Está re durmiendo en el cielo! ¡No, Alfredito! ¿Qué te pasa, güey? No puede ser, es mucho eclipse, güey ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí volvió a la vida! ¡Ahí está! ¡Volvió a la tristeza del corazón! ¡Tú graba y yo soy el actor! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Hala! ¡Ahí está! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Ahí está grabando! ¡Lo que están a punto de ver! ¡No es un top! ¡Son siete! ¡Ahí está grabando! ¡Ahí está grabando! ¡Ahí está grabando! ¡Ahí está grabando! ¡Ãtale! Sigo que te hayan por sí ¡Uy! 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 ¡Uey! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! ¡Que te agarren! ¡No lo toquen! ¡Que te agarre! ¡No lo toquen! ¡Que se me apasionen! ¡No! Es un top. ¡Son siete monstruos que nos ganaron! Mucho en que pensar sobre todo estar aquí ¡Cuando tenes que dormir! ¡Ah! ¡Ayú! ¡Abre la puerta! ¡Vámonos! ¡Esta está,...loquFE! ¡ ahorita! ¡No! ¡NO! ¡Los de nuevo! ¡Salvanos, guacho! ¡Salvanos, guacho! ¡Los de nuevo! ¡Salvanos, guacho! ¡Los de frente! ¡No, guacho! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! A mí se me escogó la luz de la linterna, creo. Si volvemos, guacho, evita esto. Mira, lo están siguiendo, guacho, los caracoles. Ahí viene, ahí viene. Los de nuevo. No, capaz que quiten la moneda y te quiere vender pulseras, guacho. ¡Vámonos! ¡Ay, cuidado! ¡Venos a ir a aventar! ¡No, no te vayas a aventar, guacho! Están tocando la puerta, guacho. Ah, no, no. Soy yo, soy yo. ¡No sigues, guacho! ¡No sigues, guacho! ¡No sigues, guacho, eh! ¿Qué hay ahí Alfredo? ¿Por qué subió corriendo guacho? Estamos entrándonos a las profundidades de luchando ¿Escúchalo? ¿Escúchalo? No hay nada guacho Estamos presenciando aquí una anomalía Ven aquí en la esfera flotante Una anomalía ¿Tú bien te entiendes? Clave Morse Ah, hay que volver guacho Ya filmamos, eso fue muy rápido Hay que volver guacho No, 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 no Eh, amigo, ¿tenés hora, amigo? No, eso Voy a con el caracol, voy a con el caracol ¡Para, viejito! ¡Eh, amigo! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Guacho, no Guacho, guacho 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 ¿Le voy a tirar algo a Freddy? ¿Y no fue un cuchillo? Guacho ¿Le voy a tirar algo? Guacho Espera, espérete, espérete Hay que revisar, hay que revisar Hay que revisar, hay que revisar No, no Estaba sufriendo mucho. Estaba sufriendo mucho. ¿Está por vivo? Estaba sufriendo por ahí. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Acá! ¡Llévate 2! ¡Llévate 2! ¡No! ¡No me lo puedo llevar! ¡Llévate 2! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No me siento bien! ¡No me dejé! ¡No! ¡Corre, bacho! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por ahí no es! ¡Por ahí no es! ¡Vámonos! 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 ¡Diejito! ¿Qué pasó? ¿Por qué está flotando, bacho? ¿Por qué está flotando? ¡Vámonos! 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 ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, bacha? Voy a tener que volver, bacho. No sé cómo volver a mi casa. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡No me dejé de todo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Pasó? ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! Teníamos que salir de ahí. Ya te dije hace rato que nos vayamos y te vi flotando Hola, hola, ¿me escuchamos? ¿me escuchamos? Es que ya teníamos la grabación, pero la curiosidad de Lieguito nos mató Oye, cuando me agarró el escrito, creo que me podían salvar ustedes, ¿eh? Sí, pero bien Más que alguien le valió un ave No había tres caracoles, ¿eh? Vos también me hubieras rendido, ¿eh? Esta noche, con Javier Alatorre y Joaquín Joaquín Palomo, en acción Estamos adentrándonos a las profundidades del invierno con su servidor, Javier Alatorre Procedemos a entrar Esta noche, Fox Esta noche, el Forno Alfredito y su micrófono de dos dólares Nos encontramos donde ocurrieron los hechos de la última tragedia vista por el Pachuclo Gamer Donde se le vio por última vez vivo antes de ser brutalmente buscado Ahí está la cámara Parece que ha encontrado la cámara ¡Aquí está la cámara! ¡Aquí está la cámara! ¡Ah, buenísima! ¿Y los Cracoles? Tengo curiosidad si, 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 si haces si se gastan salen los sumos son las fuese fuese que lo hago por un alante del agar ay weiss explotó explotó ahí viene la no lo vemos hasta aquí el video Ah, no, ahí está, mirá Oh, en Blu-ray, guacho, eh Ahí está, está grabando, está grabando Miren, miren, miren Lo que están a punto de ver No es un top Ah, ya tengo un comentario, guacho Son siete contrajes Muchos No, 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 no Hay frente No, no, déjate dentro, guacho No, 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 no Le vamos a guardar y ya ¡No, de nuevo! ¡Salvalo, macho! ¡Salvalo, macho! ¡No, Alfredo! ¡No, macho! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí está! ¡Ya estoy! ¡Ah, perro! ¡Ven ahí, macho! ¡Y se banquen la vida real! ¡Un pasado, eh! ¡Vamos, los pibes! ¡No se le daba baile de celebración! ¡Eh, eh, eh! ¿Me escuchas o me escuchas? ¡Sí, te escuchamos la concha de la lora! ¡Que sí! ¡No me hablé, guacho, soy famoso! A ver, chicos, el plan es ir al antiguo mundo, grabar algo que dé miedo, subir los SkyTuber y hacerse viral otra vez la vez, Magar. ¡Es ciudad! ¿Qué comprenas que estás comprando al frente? ¡Ah, si es de todos! ¡Ahí va, ahí llegó un drop! ¡Es un drop! ¡Una Scar! A ver, a ver, a ver... ¡Nah, que compra! ¡No! ¡Compra, guacho! ¡Guacho, expulsalo! ¡Expulsalo! ¡Expulsalo! ¡Es que se lo comió, guacho! ¡Expulsalo! ¡Sí! ¡Un objeto, guacho! ¡Naaa! 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 La plata era para los, para los tres. ¡Sí! ¡Naaa! ¡Hala! Pensé que era mío nomás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Pedro! Pedro, 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 Pedro! Praticamente il meglio di Santa Fe Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro, Pedro Di animé! Pedro, Pedro. ¡Suscríbete al canal!